Hola, mi nombre es Javier Colmenares, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela de Estudios Internacionales y estoy en postulación para Líder Avanza. Mi principal rol de líder con que ejerce actualmente es ser CEO y fundador de ASNICIA, una organización multigaming de ISPOL. También soy representante en Venezuela de English Club, que reside en Miami. Asimismo, soy miembro de Polité UCB, organización estudiantil de Estudios Internacionales y formo parte de la Coordinación de Comunicaciones. El proyecto más importante en el que logré participar fue con mi equipo de ASNICIA, en la HyperXIS UMAX. Por lo tanto, yo tuve el rol de ser el representante de mi organización de ASNICIA hacia la organización que estaba haciendo el torneo, suministrando la información de mis jugadores. También fui coach del equipo, que es el cargo del coach de estudiar y analizar a los equipos adversarios para nosotros poder implementar nuestras mejores estrategias en cada partido. El impacto que tuvo esto en Venezuela fue que nuestro equipo era el primer equipo venezolano quedando en segundo lugar en la competición, ganando 500 dólares. La aplicación total del torneo en general era 1.500 dólares. Y esto llegó a tener un gran impacto, ya que en Venezuela nunca había tenido una representación tan grande en este tipo de torneos. Lo que utilizaría como método de innovación es la Big Data. La Big Data nos permite ver la información de todos los jugadores que hay en línea. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que permite ver las habilidades y los efectos. Contando con esto, también podríamos colocar un ranking, un top en el que podamos comparar a todos los jugadores, porque simplemente los jugadores amateur van a ir comparándose y compitiendo entre ellos, llegando a buscar a un estándar y llegar a ser un ámbito no profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.